Ahí está lo mejor, el arranque, Giacone, cuando Lescano, que estaba otra vez en el área, ¿no? Muy buen primer tiempo. Ahí está cuando Huracán, además de dominar, le quería dar a esa calidad, a esa tenencia y rapidez, a un toque. Aquí vemos el centro y a Abraham que cabecea y no le puede dar dirección. Llegaba Huracán, manejaba la pelota y en esta, muy buena, aguanta Abraham, a Rubio y a Zavala y con el pie salvó el Abanino, la réplica de River, el derechazo cruzado de Serragro cuando se fue desviado. Y aquí va a llegar la apertura del marcador. Acosta que había tirado el centro, perfecto. El engaño, el enganche hacia adentro, el zurdazo, el cabezazo de Alexi González, saltando más alto que todos los defensores de Huracán y poniendo el 1 a 0 para River. En la mejor llegada, en la mejor jugada de River, por ese detalle, se iba River, ganando el primer tiempo, ponía 1 a 0 el equipo de Marcelo Escudero, en un partido que tuvo mucha presión, mucha tenencia, pero pocas llegadas como esta, la de Huracán, sobre el final del primer tiempo. El cabezazo de Samaniego, pegó en la parte exterior del ARRE. Aquí estamos viendo el tiro de Luján, tras una asistencia de Reginato, que entró muy bien el chico. River que no había tenido, no tuvo, en esta, un cabezazo de rubio que alcanza a Alexis Martínez, que tuvo dos tapadas muy buenas. Le pega a Flores. Acosta aquí quiere sorprender, por arriba, estaba bien parado Alexis Martínez. Qué buen arquerito que tiene Huracán. Aquí iba a llegar el empate. Proyección, centro cruzado, anticipo ofensivo de Pablo Oro. Cuando quedaba casi nada, Huracán, en la única llegada a fondo del segundo tiempo, empataba este partido. Pero todavía, al partido le quedaba una emasión más. E iba a ser para River. Están festejando, los jugadores de Huracán, el empate de Pablo Oro. Y aquí está. La antesada del gol. La habilitación para Flores, y como un defensor, con los pies hacia adelante, rechaza, hasta estuvo a punto de cometer penal. Bueno, y faltaba esto. El centro de Flores, el cabezazo medido del autónomo Rivero, que sobre la expiración del partido, le daba el triunfo a River, que lo necesitaba. Y con este gol de Rivero-River, triunfó 2 a 1. En un partido por detalles, lo ganó Rivero. dobro no,